Ya he reconocido aquí a nivel de toda la provincia de Azcope y bueno, sabemos que ya en este mes de junio, hoy primero de junio, iniciando este mes importante para todos los pobladores de Azcope, como se sabe, se inician las fiestas del Patrón San Juan Bautista. Reverendo, muy buenas noches. Convérsenos cómo se está realizando todo el tema de San Juan Bautista en este mes de junio. Todo el pueblo de la provincia de Azcope, yo y el Comité de la Fiesta Patronal de San Juan Bautista de Azcope expresan esa salud en Cristo e invita a todos los Azcope para participar de las diferentes actividades que vamos a empezar en día viernes a las cuatro, que vamos a empezar con la pasacalle, la plaza de armas y a las cuatro, a las cinco en la tarde ya la misa de embajada de Santo Patrono San Juan Bautista de Azcope. Por eso queremos realizar estas actividades con mucha fe, con difusión en Dios. Esta será la fecha de inicio, digamos así. Aparte del pasacalle, bueno, se realizará la bajada con una misa, ¿verdad? En la cual se invita a toda la población que pueda acudir, ya que en dos años reverendo de pandemia no se ha podido asistir a una actividad religiosa como la de San Juan Bautista. Sin embargo, este año ya van a poder venir todos a la misa y sobre todo en honor a San Juan Bautista. Sí, como sabemos, hemos pasado dos años de pandemia y todos tenemos heridas en el corazón, porque hemos perdido nuestros seres queridos. Por eso queremos venir primero a presentar a ellos al Señor y también para rezar por nosotros, a engrandecer a Dios, porque la vida es un regalo de Dios. Por eso, en estas actividades que van a comenzar el día viernes hasta el día 27 de este mes, son días de la fe para participar juntos como pueblo. Manifestar nuestra fe ante Dios, porque San Juan Bautista es un puente a entrar en el reino de Dios. Por eso quiero invitar a todos, sin faltar, para venir y para rezar juntos. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Gracias.